Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, gracias por estar allí. Bienvenidos a su Backstop Podcast. Hoy con un tema muy interesante. Vamos a conversar un poco sobre lo que se conoce hoy día como la sabermetría. Un poquito, no vamos a andar en ello, pero sí someramente. Y vamos a contrastar con lo que anteriormente se conocía como el famoso librito del béisbol. Para ello contamos con algunos testimonios que obtuvo la colega María José Herrera allá en la ciudad de Valencia con algunos testigos. El primer testigo de hoy de este espacio, de este programa, mejor dicho, el primer testigo de este tema es Raúl Montilla, quien es el anotador oficial de la liga venezolana de béisbol en la ciudad de Valencia. Estamos acá con el anotador oficial de José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, Raúl Montilla. ¿Existe o no existe por ahí un librito, un código dentro del terreno de juego? Más que dentro del terreno de juego, dentro del dogado. ¿Existe o no existe, según tu opinión? Mira, en el béisbol hay reglas no escritas, que se manejan muy internamente entre los peloteros, entre los de equipo. Reglas como, anecdóticas, por ejemplo, que el bateador no puede pasar a cruzar el montículo. Reglas como el que no poder tocar la bola cuando se está tirando unos y no rum. Reglas como la de no mirar al pitcher cuando dan un rum. No. Esos son tipos de reglas y que se toman como una ofensa hacia el equipo contrario y que son castigadas generalmente con pelotazos. ¿Para ti qué es la sabermetría? Sabermetría es una parte de la ciencia que estudia mucho, algo más adentro de lo que establece la regla del béisbol generalmente. O sea, para medir con mayor exactitud el grado de rendimiento de cualquier jugador o de cualquier equipo. Eso es lo que se ha manejado a través de la SABER, que es la sociedad para la investigación del béisbol. Y se inventó y que eso ha traído como consecuencia que ha cambiado los parámetros o los paradigmas para determinar cierto o tal récord, para determinar cierto o tal líder. En el caso de Estados Unidos, en el caso del premio Zayllón, un líder bate o más valioso para ver en qué medida ayudó a su equipo de tal manera a llevar a una determinada situación. ¿Te podría decir que la sabermetría es el nuevo librito? Se podría decir que sí. Siempre apegado al reglamento original de Béisbol. Saludo a toda tu gente, a toda tu audiencia, María José. Tú siempre innovando también y te auguro mucho éxito en esta nueva parte de tu carrera profesional y que de verdad me vas a tener como uno de esos seguidores de esa época. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo escucharon. Raúl Montilla, él se va un poco con respecto al librito del béisbol. Se va hacia las costumbres de algunos peloteros, ese reglamento interno que hay, que tiene que ver con la conducta del mismo pelotero dentro del terreno del juego, en la ejecución del juego. Como los pelotazos. Eso que habló, que casi nadie se da cuenta que cuando el hombre, el pelotero falla un batazo, se devuelve. Casi nunca pisa el montículo. Yo antes pensaba que era porque era muy incómodo para correr, pero no, esa es parte de ese código de respeto. Si anteriormente un pelotero celebraba mucho un batazo, generalmente los cuadriculares, el siguiente bateador o a ese bateador le daban un pelotazo, lo que llaman las costillas. Pero eso hoy día ha cambiado un poco. Ahora se festejan más los honrones, los que acabamos de ver en la final en Venezuela. Y bueno, es otra época, otra circunstancia. En cuanto a lo de la sabermetría, muy acertado Raúl. Hoy día eso se utiliza para medir el rendimiento de los peloteros, incluso para otorgar premios. Eso es lo que se dice. Yo sí creo que es una herramienta muy válida para el desarrollo del juego y más adelante vamos a escuchar otros testimonios que nos hablan un poco de esta diferencia o de esta comparación que estamos haciendo de el librito versus la sabermetría. El siguiente testimonio es de un pelotero que jugó grandes ligas y que es un comprobado y excelso fieldeador en los jardines. Entonces vamos a escuchar el siguiente testimonio. Hace ese amigo de Backstop, estamos acá con Gorky Hernández, jugador del equipo de Cardenales de Lara. ¿Qué sabes tú de ese librito de los juegos que existen o códigos dentro de ese dugout que de pronto mucha gente dice que está escrito o no está escrito? ¿Cuánto nos acerca? ¿Qué sabes tú acerca de eso? ¿El libro que nunca existe? Sí, mira, son cosas que en lo personal puede existir y afuera pues no. Tratamos de que todo se quede dentro del club y no tratar de llevar las cosas hacia afuera. No, por cuestiones de seguridad y cuestiones de respeto también. ¿Qué es para ti la sabermetría? ¿Qué es para mí la sabermetría? No tengo ni idea. Ese es un punto importante, ¿no? ¿Crees que el béisbol ha cambiado en esta dinámica en lo actual? Sí, se ha cambiado un poco, ¿no? Obviamente pues el béisbol cuando yo empecé ahorita pues no es el mismo, ¿no? Todo ha cambiado, reglas dentro del terreno ha cambiado ahora como tú lo mencionaste, los piches que tienen que enfrentarse a tres bateadores. Son cosas que antes no estaban, que tú salías con un propósito a un solo lanzamiento, pero ahora tienes que enfrentarte a él ya y pues tienes que buscarle las mañas para ver si puedes conectarle a él. Bueno, esa era Gorky, Gorky nos dijo sinceramente, mira, sabermetría, no tengo la más mínima idea. Es honesto, es una cosa también un poquito complicado porque hay gente que está en contra de eso o no le parece una idea. Sí, de malo que yo pienso que la sabermetría sí ha existido, solo que antes se le daba otro nombre. Porque cuando Ted Williams en algún momento en las grandes ligas, pues le filteaban de alguna manera particular, que es lo que ahora se le llama el chip, igual Ted Williams bateaba como le daba la gana. Pero es una especie de sabermetría porque eso lo hacían de acuerdo al rendimiento de su batazo por donde generalmente iban su batazo. Sí, era una herramienta que hoy día lo que sucede es que hoy día la usan con casi todos los peloteros. Y eso para este año va a cambiar, ya que la Major League, como lo dijo Gorky, van a haber algunos cambios importantes. El que a mí el que más me impresionó fue el del lanzador, que solamente se puede virar hacia una base ocupada por un corredor. Creo que un máximo de tres veces, si no me equivoco. Y si en la tercera no sorprendiste, pues ya eso puede ser decretado como poco. Entonces, creo que ese sí me impactó un poquito porque sí cambia, creo que drásticamente, esa parte del juego. Pero entendemos que el juego es así, así es la vida, todo evoluciona y ellos están buscando, entre otras cosas, que el juego sea más rápido. Otros argumentan que tiene que ver con que muchos peloteros atléticos que tienen mucha habilidad para correr, pero que no pueden desarrollar su juego. Porque, bueno, la circunstancia del lanzador a veces no se lo permite. Entonces, es como una ayuda hacia el corredor para que pueda, digamos, tener una ventaja. Además que las amadillas ahora en esta ocasión, para este año, van a ser un poquito más grandes. Eso le da también otra ventaja al juego y, por supuesto, a los corredores rápidos. Pero sigamos comentando, sigamos escuchando los testimonios. Tenemos ahora el testimonio de un periodista joven venezolano que es de los, actualmente, de los mejores en nuestra liga venezolana. Alfonso, un poco para hablar de, ¿qué sabes tú referente al tema de ese librito que se habla mucho que hay dentro del béisbol? ¿Sí existe o no existe? ¿Tú que has estado allí de lleno? El librito tradicional. Dices tú, mira, siempre se hablaba como de una guía para enfrentar ciertas situaciones del juego. Y la verdad, esa versión era muy cuadriculada. Porque el mismo juego, los resultados, y cuando evaluabas cómo te iba yéndote por el librito en absolutamente todas las situaciones, tú te das cuenta que el porcentaje de efectividad no se necesariamente era ni del 100% ni el más alto. Y hay situaciones, según el pitcher, según el bateador, según el momento del juego, según el leaning, incluso según los niveles de bateador y lanzador en las que tú puedes actuar de manera diferente. Entonces, cuando tú tienes un pitcher, por ejemplo, de categoría rookie clase A contra un bateador grande de ligas, no siempre el librito te va a servir. Igual viceversa, no siempre el nivel te va a ayudar a afrontar o poner una estrategia como si fuera un bateador a la altura en cuanto a jerarquía y desarrollo de ese lanzador, e igualmente cuando es de lanzador a ese bateador. Y de esa manera, tantas cosas que han llevado al béisbol, a los managers y a un personal en la oficina especializado en ello, a expandir un poco más las posibilidades de la estrategia del juego de pelota para que las oportunidades de hacer carreras, de evitar carreras y de ganar sean mayores. ¿Para ti qué es la sabermetría? La sabermetría es una nueva manera de evaluar el juego de béisbol, muy completa, muy avanzada. No es un conjunto de fórmulas matemáticas y de Excel, como muchos creen únicamente. La interpretación de ellas, como siempre se ha interpretado el juego y las estadísticas que siempre han existido, es elemental. No es que una estadística te diga algo y automáticamente te das por allí una serie de cosas que tú pones sobre la mesa, te llevan de una a otra si pasa esto. Entonces, ¿qué sucede con el bateador? Miro al bateador, miro al lanzador, miro las situaciones del juego. Entonces, uno tiene que estar atento a todos los datos que te da el sinfín de números que hoy en día da el béisbol para saber realmente qué hacer, porque también el uso de la sabermetría puede jugarte en contra si no manejas bien toda la información. ¿Es el nuevo librito? ¿Se puede decir eso? Mira, yo creo que ya no hay librito, yo diría que no hay librito, porque uno ve, y más en el béisbol de Venezuela, en el béisbol del Caribe, tú haces una estrategia o aplicas una situación en octubre que en diciembre es algo totalmente diferente, porque el nivel del béisbol cambia, porque el nivel de los mismos jugadores cambia, ya está en su mejor momento, ya la temporada está en otro punto. Y entonces ya además, con la experiencia de dos meses previos, ya tú sabes con mucha precisión las tendencias y las cosas que hacen bien y mal cada uno de los lanzadores y los bateadores. Entonces, no hay manera de escribir algo para una temporada completa y mucho menos en invierno. Bueno, ¿lo escucharon? Creo que una de las respuestas más acertadas, la de Alfonso Serr Jr., porque él dice interpretación. Bueno, esa es la clave, interpretación de toda esta información que se recoge día a día en los juegos, en cada situación, toda esa información hay que interpretarla para que el manager tome la decisión de acuerdo a lo que tiene en el dugout y ejecutar la jugada. Obviamente, el manager, ningún manager hace una jugada o movimiento para perder. Todos lo hacen para conseguir un buen resultado, pero está en el elemento humano que pues tiene esa situación. No somos perfectos en la ejecución a veces y por eso pueden ocurrir fallas, pero la intención es muy importante. Y como les digo, cada manager hace un movimiento para ganar, no para perder. Eso es con los fanáticos criticones que siempre están encima de los peloteros y los manager. El deporte, el béisbol es un deporte muy difícil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un deporte muy difícil batear. Es difícil fidear porque tienes fracciones de segundos para tomar una decisión de si hacer swing o no hacer swing. Y cuando tú le pegas a la pelota, yo creo que poco pelotero tiene esa capacidad para pegarle la pelota hasta donde ellos quieren. Es muy difícil pegarla a una pelota, una cosa redonda con un bate que es un instrumento cilíndrico. O sea, es realmente bien complicado darle de lleno a la pelota. Y saber lo que dice aquí es que la interpretación es lo importante en esta era de la sabermetría, que como dicen, es una fórmula matemática que está disponible allí para tú hacer un cálculo que te permite un resultado. En cuanto al libro anterior, que es el famoso librito del Béisol, que él comenta que nunca se comprobó si de verdad era tan efectivo como se decía, con esas cosas clásicas que un hombre en segunda ido south y venía un bateador en teoría que era muy peligroso para tu defensiva y tú dabas las cuatro malas para que si el que seguía era menos eficiente o menos eficiente, tú tenías la posibilidad de realizar el out. Pero eso también es, en la final pasada del 2022, con un hombre en segundo de dos out, el Magallanes envasó, puso en circulación la potencial carrera de perder el campeonato porque estaban ganando tres por dos y le dan la oportunidad de batear a Astudillo, uno de los mejores bateadores de la liga en los últimos tal vez cinco o diez años. Sin embargo, Astudillo falló. Obviamente, todo el mundo en su momento criticó la jugada, la decisión, pero vuelvo a lo que dije hace rato, es la intención es ganar. Nunca la intención es entregar un juego de pelota. Así que excelente este análisis que nos hizo el periodista Alfonso Sager y vamos a ahora a escuchar a otro testimonio de un peloterazo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A sus amigos de Backstop, estamos en este momento con Robert Pérez, leyenda de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y por supuesto ahora como coach de bateo de los navegantes del Magallanes. Robert, un placer saludarte, gracias por estar con nosotros y comenzar con el tema del librito de béisbol. ¿Ese librito de béisbol, esos códigos existen dentro de béisbol? Sabemos que realmente han cambiado los tiempos desde que realmente tú estabas como jugadora, ahora tu desempeño como coach. Cuéntanos acerca de eso, ¿existe como tal un librito dentro del dugout? Bueno, yo no diría un librito, pero sí, si hablamos de béisbol latinoamericano, sí hay cierta manera de jugar el juego, vamos a decirlo así. Escrito como tal no está porque son jugadas, y a veces tú ejecutas la huella a la mejor manera que tú crees que en el momento. Este es un béisbol de invierno, vamos a decirlo así, que dicen librito porque bueno, se vea que hay que tocar la bola, hay que correr, batir y correr y cosas así, ¿no? El béisbol ha evolucionado mucho con lo que es la tecnología y se está llevando mucho de eso, más que todo el béisbol organizado, como han dicho, en los Estados Unidos. Pero si hablamos del béisbol venezolano, latinoamericano, vamos a decirlo que es un librito, pero no está escrito. Exactamente. Para ti, Robert, ¿qué es la sabermetría? Bueno, este, tecnología, números, estadística, cosas que no creo en eso, y hay ciertas cosas que estoy de acuerdo y otras que no. ¿Crees que la sabermetría es el nuevo librito con este tema de la tecnología? Bueno, si hablamos de comprarlo, si para ellos damos un librito como el de nosotros. Robert Vélez, tal vez el pelotero más completo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Él lo dice, sabermetría, tecnología, información, y ahí, por supuesto, porque se usan muchas herramientas, es que el solo hecho de medir con una pistola la velocidad de un lanzador, ya eso es tecnología, eso tiene, yo creo que unos 40 años aproximadamente, tal vez un poquito menos, porque tengo un poquito más, por ahí está. Pero la tecnología no es despreciable, nada despreciable, hay que sacar provecho de ello, y el béisbol lo está haciendo. En cuanto al librito no escrito, él habla del caso de Venezuela, porque se habla de jugadas, se habla de cosas que los peloteros en las ligas van desarrollando, van aprendiendo, y de eso hay muchos cuentos, muchas historias. Yo recuerdo en un sprint training, 2005-2006, tuve la ocasión de entrevistar a Don Sutton, quien falleciera hace, creo que dos, tres años, lanzador, miembro del Salón de la Fama, y cuando estaba conversando con Sutton, apareció César Cedeño, otra gloria de la pelota dominicana y latinoamericana, un pelotero que era una combinación de velocidad, con fuerza, con poder, y Cedeño me dice, se mete en la conversación, ya había terminado la entrevista, y nos dice que cuando ellos estaban activos, él sabía cuándo Sutton no iba a lanzar a primera base, porque él, con el tiempo, aprendió a leer los movimientos de Don Sutton, y él sabía cuándo iba para la goma o cuándo iba para la primera, y eso le permite robar muchas bases cuando lanzaba Sutton. Esto los peloteros lo desarrollan, a eso se refiere Robert Pérez, con ese librito, ese conocimiento que los peloteros adquieren de cada liga de sus compañeros, porque eso le permite crecer en su juego. Han Haron, en el libro llamado Béisbol Inteligente, hay un cuento de Han Haron, donde en un juego, no recuerdo el juego, ni el rival, pero el cuento es que él en el desarrollo del juego, le dice a sus compañeros, que la próxima vez que él conecte hit al jardín izquierdo, él va a llegar a segunda, y le preguntan, pero ¿por qué? Si eso es sencillo, ¿cómo vas a volar? O sea, eres flash. Dicen, no, sencillamente porque el jardinero, cada vez que él cubre atrás, porque el pelotero, el bateo, tiene fuerza, entonces él ataca la pelota muy lento y baja la mirada, y esa lentitud y esos segundos que me va a dar, yo tengo suficiente velocidad para llegar a segunda, y así lo hizo en ese juego. Me voy con esto, se trata también de reconocer lo que tú tienes en tu habilidad, tu destreza, y lo que tiene el rival también, en sus habilidades, en sus destrezas, en sus fallas, porque todos tienen fallas, todos tienen habilidades, todos tienen destrezas. Interpretar, leer, leer las circunstancias, por supuesto, eso toma años, no es fácil, pero de eso se trata la pelota, para que el pelotero pueda obtener, alcanzar un desarrollo óptimo, que lo ponga por encima de los demás, y ese desarrollo le permita estar a diario en el line-up. Eso son lo que hacen los peloteros regulares, desarrollar ese tipo de habilidades. Bueno, todo fue el capítulo de hoy, comparación del librito del béisbol antiguo que se escuchaba, cuando uno comenzaba a ver pelotas, y la sabermetría, que es lo que se escucha ahora, que muchos entendemos, estamos todavía indagando, investigando, de qué se trata esta sabermetría, pero creo que Saer dio en el punto cuando dijo, es interpretación de las estadísticas. Hoy día, no hay equipo de la Liga donde esta información no se maneje, no se toque a diario, no se analice, porque de eso se trata, de tener las mejores herramientas, la mejor oportunidad, la mejor herramienta para después analizarla, tener la oportunidad de usarlas, usarla de la mejor manera, por supuesto, y que te produzcan victorias, porque al fin y al cabo, de eso se trata la pelota, de conseguir por lo menos una carrera más, que te permita alcanzar la victoria. Gracias por estar allí, recuerden suscribirse al canal, también pueden apoyarnos, si, se pasean un poquito por Patreon, ahí hay material importante que ustedes aún no han visitado, pero que les pueden divertir tanto como lo que han estado viendo hasta ahora. Gracias por estar allí con nosotros. ¡Gracias por ver el video!